¡Suscríbete! 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 O si no, si no, por favor Y no quiero arriesgar este amor Que no hay segunda parte de amor No, no, no Tú solo eres mi ley Tú solo eres mi ley Y según día tanto nos quisimos Gracias a tu olvido Y si amor está tan desventido Todo esto ya no puede ser No, 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 no No, 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 no Quiero ser de años después No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero solo como un ex Yo sé que tienes ganas de volver Pero en mi corazón no se vuelve a querer Y según día tanto nos quisimos Gracias a tu olvido Y si amor está tan desventido Todo esto ya no puede ser Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Pues no eres mi ex ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.